Camelia La Tejana, un personaje mítico de los corridos norteños en México, ha servido como inspiración a la compañía Ópera de Long Beach para presentar próximamente la primera ópera sobre el narcotráfico en Estados Unidos. El principal reto es unir todo lo que representa el personaje de Camelia, adquirir toda esa fuerza, ese coraje, ese mando de dominar a tantos hombres. Popularizada por los tigres del norte en 1972, Camelia La Tejana es un personaje de la canción titulada Contrabando y Traición, que en esa época alcanzó los primeros lugares en las listas de ventas de la música latina. A partir de una canción que da un golpe tremendo en los 70, se construye el mito de Camelia se vuelve personaje de cómic, se vuelve personaje de película. Camelia La Tejana es considerada uno de los primeros narcocorridos de la historia y a pesar de los años sigue captando la atención del público. Pero las óperas siempre son alemanas, italianas, entonces ahora escuchar una ópera en español sobre Camelia La Tejana es una cosa increíble. Esta ópera, que relata cómo una pareja de narcotraficantes transporta por la frontera varios kilos de marihuana en las llantas de un vehículo, ya fue presentada en México con gran éxito y ahora busca hacer lo propio en Estados Unidos. Ya tiene la ópera casi tres años que se montó. Lo que era muy interesante era que quienes estábamos alrededor y la gente que estaba alrededor del proyecto pensaba que iba a haber censura. Al trabajar en México, la producción de esta ópera ha vivido de cerca la guerra contra el narcotráfico, experiencia que utilizan para plasmar de forma más realista su arte. Hice una película que se llama Bagya en Ciudad Juárez y en El Paso y justo un día me tocó una balacera, yo estaba ahí. Después me cae la ópera, entonces tenía yo como muy fresco la sensación de la frontera, la sensación de que sí, estás ahí y puedes ya no estar. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero, Estrella TV.